... Aquí seguimos, señores y señores, en Seacabó el Petróleo... ...con este chavalito que está empezando, tu nombre Pepe, ¿no? Con Pepe y con, por supuesto, la madre que los parió... ...en seguida tenemos a David... ...Pepe, gracias por venir al programa hoy... ¿Qué esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces ahí? ¿Aquí qué ha pasado que yo no me he enterado de esto? Sí, aquí está... O sea que el sabotaje ese que estáis maquinando entre David y vosotros... ...no sé, ¿verdad o qué? Sí, te vamos a quitar de en medio, Pepe. Yo voy para arriba como la espuma, ganar zurdonda, girarda... ...mi carrera va como un cohete, Pepe. Ya, 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 bueno, voy a darte las gracias por venir y por quitarme el sitio. Pero yo es que me encuentro, yo es que ahí me huelo que se me va a notar un poquito la talega. Me encuentro yo aquí más cómodo, más tencido. Ahí está, como que te tapas más, ¿no? No te importa si yo con el programa, ¿no? No, 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 ataque, adelante. Pues, señores, tenemos a Pepe, tenemos a la madre que los parió... ...y cómo no, también tenemos hoy a nuestro colaborador estrella. David, por favor, cuando quieras. Si queréis me voy, que yo no... ¿Qué tenemos? ¿Colaborador nuevo, no? Por la hora que es, me voy a mi casa y me echo una cistecita, ¿eh? Pero tú, ¿tú qué sabes hacer? Porque para estar en la tele hay que saber hacer algo. Eso digo yo, ¿yo qué sé hacer? Pues no lo sé, yo... No sé, yo es que me estoy toportado, pues yo venía para acá para sentarme en mi sitio. No te vengas abajo, tú te quieres poner aquí. No, no, está ahí bien tú. Gracias, Pepe. Está ahí bien. Me gustaría decirlo bien. ¿Te la ha cogido de callejero? Mira cómo... Vamos a una cosa, Pepe, arreglamos el entuerto y hacemos las cosas en condiciones. Sí. Pues David, ponte aquí. Muy bien, hombre, muy bien. Te tenía por amigo. Bueno. Por nada, ahí lo lleva. Hoy aquí, en Se Acabó el Petróleo, unos muchachitos nuevos. De menuda noche, diría yo. Yo soy el padre del niño del tambor, tengo que reconocerlo. Sí, señor. También dicho por él. Te voy a reconocerlo ya. Dicho por él. O sea, una cosa es cascar una vez y otra ponerse en plan, hijo de puta, ¿eh? Vamos a no, tampoco. No quiero hacer sangre, pero también fue el primer hombre que se quedó embarazado, ¿no es cierto? Tengo toda la cara y del cura Guarrón de Toledo. ¿No está acuerdo ahí? Efectivamente, el que salía metiendo la barriga, ¿no? Buscadlo en internet. Soy... Vamos, somos todos grandes intelectuales de la época. Estoy viendo que se está dejando la barbita uno y otro. Sí, se está llevando ahora. Se está llevando, ¿no? Es por taparos la cara. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los que se han hecho en lo alto. Tus gafas son desde el anuncio de la tónica Suez. Por casualidad, son esas... La tónica... El chavito... Te voy a decir una cosa. Como coja carrerilla a Miguel Ángel, a tu Miguel Ángel. ¿Al Sevilla? Al Sevilla. Oye, lo siento aquí, le dio... Lo veas, este cuando coge carrerilla... No lo ves, ¿eh? No lo ves, que se te sube a la chepa. Le digo, ¡ah! Tres trígores, tres trígores, trígores en un trígar. Y no lo entendió. Hombre, yo no lo entiendo porque yo no he visto nunca un tígore comiendo trigo que ya para estar triste los chavales. Es correcto. Hombre, darle filetones. No, digo, lo que no he entendido es la filosofía. Porque yo lo tengo, vamos, lo he dicho bien, claro. En ese momento me atacó un poco, me dijo que había sacado... que era un ninja, crónica de un ninja, era un ninja en su barrio. Y digo, pues era la zarcilla peleona. Y no le sentó bien, ya se fue sin despedirse de mi niña. Pero bueno, que... Así tratamos los invitados aquí. No hay problema, por ejemplo, a mí me da mucho coraje que, no sé si te hice alguna broma con la R, cada español tiene derecho a una letra quitada del medio, yo las S las cago, no las practico, por ejemplo. Efectivamente. Y fuera. Lo mío es por ahorrar. Ahora, eso sí, si lo seguimos haciendo tengo que meter la lengua en trombosí. También te lo digo, ¿vale? O sea que cualquier cosita más que digamos con la R, boli bí en la garganta. Para que pueda seguir respirando, ¿vale? Bueno, ¿qué venís haciendo? ¿Habéis sacado discos? Yo, vamos, veníamos a comentar lo del embarazo. ¿Y quién es el padre? No, no. ¿Quién es Elton John?